Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de xavi74.com.es. Hoy estamos a 28 de octubre de 2024 y bueno, estoy grabando hoy precisamente con un iPhone 16, el Plus ¿vale? Y el de 128 porque no necesitaba más memoria y ahora os contaré por qué tengo esto aquí ¿vale? Así que bueno, tengo mis aplicaciones, la verdad que el pasar de un teléfono a otro con iCloud bastante rápido, el transferir la copia y bueno, es más, lo hice varias veces y la verdad que bueno, se queda todo tal cual lo tenía en el iPhone 11 ¿vale? Este iPhone 11 que bueno, su batería ya está para reparar, tiene unos cuantos castañazos por detrás, ya no ia por el auricular y bueno, estaba un poco así cojo y bueno, el auricular del propio teléfono no funcionaba pero sí que funcionaba por ejemplo auriculares Bluetooth. Y bueno, el cambio de esto aparte de ser una pantalla más grande y todo ir a las mil maravillas porque es nuevo, normal, esto un regalo de mis padres así que se han anticipado los regalos de Navidad y de todo y ha sido pues mira, un viaje express que hemos ido a pasar el fin de semana allí y mira, y esto que me he llevado por delante. Así que verdad que me estoy adaptando también al nuevo tamaño de pantalla pero bastante bien ¿vale? Porque digamos que de ancho más o menos es como el 11 ¿vale? Pero es un pelín más largo. Entonces el grip de la mano pues la verdad que muy bien. Y bueno, tiene USB-C así que mi micrófono VideoMic ML que es Lightning, ahí bueno, ya he visto que hay unos conectores USB-C a Lightning para poderlo conectar así que cuando me llegue pues haré una prueba. De momento estoy haciendo esta grabación con el Shure MV7, estoy en casa así que el tema de podcast por la calle pues va a ser un poco más complicado ahora a la espera de esto y bueno, la funda tiene el MagSafe y también he visto pues como no el Wallet ¿vale? De estas magnéticas que hay en Amazon que no son las originales de Apple porque se les va la pinza y se queda ahí enganchado detrás del móvil ¿vale? Curioso que en la vuelta de del trayecto de Zaragoza a Barcelona pues el chico que estaba al lado porque no os lo perdáis me ha tocado el Ablo ¿vale? Viajamos en Ablo pero es el Talgo Abril. Es este que tiene una fila de tres asientos y otra fila de dos y justo pues yo no sabía lo que era esto y justo me ha tocado la fila de tres que bueno no es que estuviese incómodo ni mal pero sí que el Talgo este pues podían insomnizarlo un poco más y sobre todo cuando entran los túneles pues ha comparado de ir con el por ejemplo el Siemens 103 o el 102 cuando pasa por los túneles a ti no se te taponan los oídos. Este ¿qué pasa? Pues que tiene un cristal muy fino y cuando pasas por ahí pues aparte de ser bastante ruidoso sigue 279 kilómetros por hora el trayecto y bueno aparte de eso pues el joven que había al lado mío pues claro estaba yo pues toqueteando y trasteando el iPhone y claro tenía lo del wallet y no sé cómo mira estaba mirando una página web me aparecen los wallets de iPhone ¿vale? Pero luego también había un enlace que iba a Amazon y normalmente no los pico esto pero digo pues mira voy a buscar una cosa en Amazon y que en vez de picar ese enlace pues lo que hice fue abrir la aplicación de Amazon y poner wallet iPhone MagSafe y ahí salen tropocientas tipo de carteras de estos para poner la tarjeta detrás. Esto aparte de ser pues para como digo la carga magnética ¿vale? Pues encima pues llevar accesorios y el chico que estaba aquí al lado como he dicho pues tenía una cartera de estas en una funda también MagSafe y me enseñó la cartera digo ostras porque a mí el miedo que me daba esta cartera es que te lo pongas en el bolsillo y se salga a la cartera porque es un imán y no no o sea hay que hacer fuerza para separarlo y que se te pierda la cartera entonces lo ideal es para poner pues las tarjetas de transporte que suelo tener porque las otras tarjetas ya las tengo puestas en Apple Pay así que bueno y claro dice prueba prueba y claro le acerqué un poco y se pega ese clac en la funda y tiré hacia arriba y hacia abajo y eso no se movía y la única manera de que se te vaya porque claro como tú vas a poner el móvil en el bolsillo lo que vas a hacer va a ser deslizarlo hacia abajo el miedo era que se saliese la wallet esta magnética hacia arriba y no no pasa esto o sea simplemente se queda enganchado y encima si lo pones encima de la mesa pues queda un poco más elevado y el móvil no cabecea que es algo que me extraña mucho aparte esta wallet tenía una cosa que no tienen las originales de iPhone y es que se puede poner en tipo la letra A vale digamos que se despliega y te sirve de apoyo para poner en vertical el móvil y bueno poder estar ahí por leyendo una página o viendo reels o vídeos en vertical pues está bien si lo pones horizontal pues ya no tiene esa inclinación y se queda muy recto pero bueno para lo que es pues como es magnético se quita y se pone bastante bien curioso como como funciona esto y bueno el tener este iPhone 16 y hacer la ruptura del lightning hacia el USB C pues hay cosas que me valen y hay otras que claro tengo adaptadores por ejemplo USB lightning vale por ejemplo el del cámara para todas estas accesorios que se han quedado en el lightning no entonces pero bueno esperaré a ver el el adaptador este a ver qué tal va y sobre todo porque he hecho de menos mi vídeo mic ml que es lightning no podía pasarlo en vez de lightning a al USB C pero bueno con el adaptador este si me si me va bien pues genial no y si no pues veremos a ver cómo lo hacemos porque claro yo pensaba digo habrá un adaptador de USB C lightning en la caja pero la caja sólo viene muy bonito enrollado el cable que es ya por fin ya no es el de silicona sino que es el de textil y la verdad que tiene un buen tacto y bueno me sirve tanto para cargar el móvil del iPhone como cualquier Android que tengo aquí el Xiaomi de de la del trabajo no luego el tema de del iOS 18 pues genial como funciona no lo restauré varias veces porque una de ellas lo abrí digo para ver cómo es el sistema operativo qué es lo que trae y qué mejoras hay pero en realidad no aportaba nada más o sea seguía sin poder grabar y la diferencia de del iPhone este 16 con un iPhone 11 es que aquí va a llegar el Apple Intelligence eso si Europa pues lo decide abrir y si no pues habrá que hacer alguna triquiñuela no de geolocalización alguna historia para poderlo utilizar esperaremos a marzo así que de momento pues si quiero grabar llamadas pues la meto a través de la centralita de voz IP y tan contento y bueno más cositas que me chocan de esto la ligereza que tiene o sea un iPhone 11 pesa más que un iPhone 16 plus que es como se llama este tengo el de 128 gigas vale no me he ido al de 256 y más que nada porque bueno va incrementando y la chica bueno es que luego las aplicaciones van van creciendo y tal las fotos bueno yo tengo un cloud de 200 de 2 gigas y aparte de esto pues tengo el mac mini que lo utilizo con el rumpus de ftp y paso fotos al disco y aparte está redundado con el nas con el sinology fotos así que mi tema de fotos está bastante cubierto y bueno y si quiero más más almacenamiento pues es otro western digital que tengo es un western digital de 2 tera conectado al mac mini como he dicho y funciona de maravilla vale curioso que la copia de seguridad aparte de que tarda un rato se lleva todas las aplicaciones pues le dije a mi padre mira con esto puedes subir fotos a tu pc o donde lo quieras poner y te pones un servidor ftp y ahí que vas aguardando tus fotos o lo que sea no pues claro esta aplicación que se llama transmit que es un camioncito en mac es muy famosa en la aplicación en en el ordenador pues a día de hoy no está en la app store vale y pone que no existe es una aplicación de panic no sé si es que la han puesto en algún bundle con otro sitio pero yo ya la tengo y lo mismo le pasa al bría el bría como se llama este hay el bría enterprise que es el nuevo vale que se ha aprovisionado con contraseña y tal pero yo tengo el bría 3 vale que es el icono de color amarillo no es naranja que el naranja está y es una suscripción y el que yo tengo es de un solo pago su día pague creo recordar seis euros y ya tiene pues tecnología xmpp y y qué más tenía tiene por aquí así lo de las vídeo llamadas y algo muy interesante que era en su día tener el code g7 29 una cosa que nos volvíamos locos y ahora pues el g7 29 ha quedado en quinta y en sexta posición es más en algunos sitios ni se utiliza es un codec que lo que hacía era comprimir la voz en la telefonía ip y como veis pues yo ya llevaba bastante tiempo con asterix y mi softphone y bueno iba haciendo ahí mis historietas y bueno el tema de que me arrastre el backup siempre esto y no pierda funcionalidades porque una de las cosas que yo pensaba es que al restaurar perdía funcionalidades del sistema operativo pero no sigo siendo igual y como vi que no había ninguna diferencia pues después de abrirlo y tenerlo ya trasteando y tal dije pues bueno digo como no está el tema esto de la grabación solventado y hay que esperar al 18.1 pues lo que voy a hacer va a ser restaurar otra vez el móvil se restaura rapidísimo y luego los los 19 gigas que era de la copia de seguridad que es brutal porque tal cual lo tienes el móvil las aplicaciones en todas las pantallas que están todos en la misma posición pues dije por mirar los estás ya aproveché y ya algunas aplicaciones que no utilizo pues directamente lo lo quito y ya está no pues bueno en principio esto es lo que os quería comentar vale tengo un principio pues bastante faena en ver cómo funciona todas las aplicaciones aplicaciones de bueno aplicaciones más que aplicaciones el funcionamiento de las novedades de este nuevo iphone de lo de la isla esta dinámica que hacen el botón de la cámara y una cosa que me sorprendió mucho es el modo cine de la de la de la cámara o sea de la sí sí de la cámara 4k porque en el iphone 11 4k no hay y y es espectacular el grabar en modo cine con ese blur de fondo y ver ahí que bueno una calidad brutal o sea para mí ahora mismo no quepo en la nube que estoy porque estoy flotando vale así que tema de pasarme a más memoria pues lo dicho yo directamente está todo en cloud y lo que no pues se va al ftp del mac mini así que el día a día el correo electrónico utilizo exchange el del trabajo y el otro es el apple mail así que también está en en el cloud de de apple así que de momento pues no veo la necesidad de de tener más memoria porque si tienes más memoria en el dispositivo pero yo no lo estoy llenando vale como mucho me parece que estoy en en un 80 por ciento o algo así de no perdón 80 megas vale hoy 80 gigas utilizados y hasta 128 pues aún tengo un recorrido majo para hacer así que bueno en principio esto es lo que os quería contar seguramente habrá más episodios de esta novedad y de lo que vaya experimentando estos días con con este iphone vale así que de momento no va a ser un podcast tan callejero va a tener que estar conectado al cable y al micrófono este el sur mv7 y en principio pues ya os digo alguna cosa más contaré pero me ha gustado el el tema de poder pasar de de un teléfono a otro sin mucho problema cosa que sí que tuve problemas con el reloj el apple watch así que esto lo dejo para otro episodio porque es interesante verlo en profundidad como es el sistema de anclarlo al nuevo iphone que no tiene un asistente tan fácil como pasar de un móvil a otro así que nada más nos vemos en un próximo episodio de xavi 74 punto com punto es un saludo ya hasta pronto